José Juan Medina, alumno de la Licenciatura en Fisioterapia, nos da algunos tips muy saludables. ¿Qué tal? Buen día a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es José Juan, soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Licenciatura en Fisioterapia. Y el día de hoy les voy a platicar unos tips que los puedan funcionar y actividades que nosotros realizamos dentro de la licenciatura. Este tip va enfocado principalmente a todos los deportistas universitarios y no se diga a nuestros queridísimos tusos. Vamos a hablar del ejercicio. Es muy importante durante nuestra actividad física llevar una buena hidratación, ya que nos permitirá potenciar nuestro entrenamiento y a la vez también prevenir algunas lesiones y calambres. Es sumamente importante. Actualmente las referencias actuales es que cada deportista debe requerir los litros de agua que su cuerpo necesite. Ya no hay un parámetro establecido. También es muy importante las horas de descanso y también mejorar y cuidar la técnica de nuestros movimientos al realizar cualquier ejercicio. Esto no solo aplica para deportes en donde tenemos ciertas disciplinas o ejercicios específicos, sino también para atletas amateurs, aquellas personas que se dediquen a ir al gimnasio o practicarlo de forma atemporal. Como un dato curioso, sabían que las personas adecuadas para dosificar el ejercicio y aplicarlo a la vida diaria son los médicos del deporte y los fisioterapeutas. Entonces con esta información, si ustedes llegan a sufrir alguna lesión, quieren mejorar técnicas o quieren trabajar cierta parte específica de su cuerpo o cierto músculo, ya saben con quién ir en la licenciatura en fisioterapia de la UAS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!